amigos cómo están regresamos a casa el día de hoy ante fc juárez ante las bravas de juárez y pues nada regresamos a casa después de esa jornada después de esa aventura que nos fuimos a dar hasta guadalajara donde dimos un ligerito tropezón digo ligerito porque fue 1 a 0 solamente y pues bueno el partido estuvo muy parejo la verdad voy un poquito tarde entonces voy a entrar al estadio y ahí voy a continuar con los datos interesantes de la jornada porque son unos datos a los que debemos poner mucha atención ya para cerrar de manera positiva el torneo bueno les voy a aventar el primero vamos contra juárez contra las bravas de juárez y no quiero decir que son un mal equipo no quiero demeritar al equipo de juárez pero yo creo que le podemos ganar de a tres para arriba de tres goles para arriba y les digo que no los quiero hacer menos porque ahí les da el primer dato juárez es el único equipo que le quitó el invicto a las chivas de guadalajara que son las que van de súper líderes entonces no hay que hacer menos a nadie y pues nada gente vamos ya a ingresar al estadio para disfrutar de este juego y esperemos cantar más de tres goles el día de hoy oigan pues bueno ya entré un poquito tarde pero cuando iba entrando escuché que sacaron una amarilla y creo que fue para una jugadora de juárez muy temprano la verdad fue antes del minuto 4 entonces hay que estar consciente de eso y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar tenga mayor bien bien nada más sí no 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 bueno pues bueno esa fue la primera de peligro para tigres mientras tenemos un saque de banda y peligroso déjenme les cuento dos cositas vamos a ver si el día de hoy tigres juega para mi official me pareció ver una mano ahí vamos a ver si el día de hoy tigres juega para mi official porque hasta este momento va en segundo lugar en la tabla de goleo las tres que van arriba de ella llevan la misma cantidad de goles y eso pues la convierte en el segundo lugar en la tabla de goleo bueno viene tigres esquina lo que les comentaba es que vamos a ver si tigres juega para mi official el día de hoy porque está a un gol de pelear ahí el campeonato de goleo si mi official anota un doblete el día de hoy se va a primer lugar en la tabla de goleo y va a estar en solitario y otro de los datos también que les tengo que dar es que el día de hoy cumpleaños la generala mayor y pues vamos a ver si se puede celebrar con un gol de su parte y con la victoria de tigres claro y ¡Uy! ¡Viene! ¡Mija! ¡Voy fuera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Entra! ¡Entra! ¡Tenido! Casi, casi, casi caí el gol de Mia. ¿Qué golazo acaba de caer en un tiro de esquina? Amigos, pues bueno, acaba de caer el gol de Mia y actualmente está empatada con tres jugadoras más como líderes de goleo. Como les digo, si anota un doblete hoy, se va en solitario a primer lugar. Ufa, qué remate le metió. ¡No, no, no! No puede ser. Cerca, cerca del doblete mía, cerca del doblete mía. Estoy casi seguro que sí va a caer antes de medio tiempo. Estoy casi seguro. Solo está a un gol, a un gol de estar en solitario en el campeonato de goleo. ¡Ey! ¡Ey! No, no puede ser. Casi cae el gol de Juárez por un penal no marcado a un checano. ¡No! ¡No! Ah, iba a continuar la jugada, pero se marcó ahí una mano de Uche. Inevitable no marcarla, así fue muy notoria, la verdad. Oigan, pues bueno, se encienden las alarmas en la defensa. Ahí el tipo médico está revisando a Greta Espinosa de una molestia. Y pues bueno, creo que no va a continuar. Se tiró el césped por una molestia que tenía, entró el cuerpo médico ahí para atenderla. Y pues finalmente se va a hacer el cambio, va a entrar Natalia Gaitán por Greta Espinosa. Salió con el número 4, Greta Espinosa. Y entra con el número 37, Natalia Gaitán. Y bueno, esperemos que no sea nada de gravedad y que se recupere muy pronto nuestra dama de hierro. Desde el partido pasado noté que le están poniendo doble marca a Uche en todos los balones que toca. ¡Uy, qué buena filtración! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! oigan pues con un tiro desde fuera del área Lisbeth Ovahí acaba de marcar el segundo para Tigres y les dije va a caer antes de medio tiempo no fue de mía pero ha caído el segundo gol de Tigres por parte de Lisbeth Ovahí de La Maga y pues bueno ya estamos a dos minutos de que se termine el primer tiempo vamos a ver las acciones que restan ¡Ahora puedes elegir Coca-Cola original! ¡Ahora puedes elegir Coca-Cola 100! ¡Uy! Amigos pues nos vamos a medio tiempo con la victoria momentánea 2-0 Mía y Ovahí se encargaron de hacer las anotaciones y pues esperemos que en el segundo tiempo caigan más goles necesitamos cantar más goles y necesitamos que Mía se vaya al liderazgo de goleo oigan pues se reanuda el partido segundo cambio entró Hanna Gutiérrez por la tarea Villarreal ¡No! ¡Ahora puedes elegir condballar las 3-0 In todas las l ecoló ¡Oigan! ¡Vamos! 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 Acaba de caer el tercero de Tigres. Segundo de Mía. Acaba de caer el doblete de Mía. Escuchen lo que estoy diciendo. Acaba de caer el doblete de Mía. Lo que venimos diciendo desde el inicio del partido acaba de suceder. Mía Fischel hasta este momento está en solitario como líder de goleo. Esperemos que vengan más goles para seguir consolidándose así y que se mantenga. ¡Uy! Esperemos que caiga un tercero triplete de Mía para que ya se afiance como líder total en solitario. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!